WWE 2K18, siendo la entrega más reciente de la serie anual de videojuegos de WWE con 2K, es un juego mucho mejor que el juego pasado, mostrándonos que no siempre los juegos de WWE son repetitivos. Con nuevos modos de juego y muchas cosas que ofrecer, WWE 2K18 tiene cosas que no sabemos, y como la serie pasada les gustó tanto, es hora de traer de nuevo una serie que marcó al canal. Así que veremos 10 cosas que quizás no sabías de WWE 2K18. ¿Sabías que hay un método para hacer que un remate cargue más a la hora de usarlo? Esto no es nuevo para los juegos de WWE con 2K, pero para los que apenas han pasado de generación, les tengo un método para que los beneficie al momento de jugar en línea con amigos y desconocidos. Al momento de que tengas un remate acumulado y le dejas aplastar el botón de triángulo en PS4 o G en Xbox One, harás que tu superestrella se quede aún cargando hasta que aparezca una opción que diga soltar, donde sí, harás que tu oponente no adivine cuándo harás el remate y así dándote una victoria en WWE 2K18. ¿Sabías que la turno de entrada de Eric Young incluye una camiseta de Ty Dillinger y No Way Jose? Esta es una referencia extraña pero justificable, ya que para los que no sepan, Ty Dillinger y No Way Jose fueron las primeras víctimas de Sanit, donde es algo curioso que Eric Young tenga estas camisetas, pero aún así, algo divertido de saber. ¿Sabías que puedes elegir qué Steel Cage quieres jugar y hasta incluso qué tipo de Elimination Chamber también? Gracias al Match Creator podemos elegir qué tipo de estructuras queremos al momento de elegir, ya sea el Steel Cage o Elimination Chamber, como por ejemplo está la estructura vieja del Elimination Chamber y las estructuras coloridas del Steel Cage. ¿Sabías que hay una animación alternativa? Cada vez que ganas un Elimination Chamber lesionado y siguiendo con el Elimination Chamber, también está esta animación alternativa cada vez que ganas un combate en esta estructura estando lesionado, donde la animación se mira así. ¿Sabías que hay una entrada exclusiva de Daniel Bryan en el Elimination Chamber? Aún no hemos acabado con esta estructura, donde esta vez veremos una entrada alternativa de Daniel Bryan cada vez que él entra a este combate, donde sigue haciendo su característico movimiento del C, aunque esté dentro de la estructura. ¿Sabías que Bob Buckland tiene una entrada secreta? Al igual que Teddy Biasi, Bob Buckland tiene una entrada seleccionable. Y esto es muy curioso, considerando que Buckland ni siquiera está en el juego como manager. Lo más posible es que quizás por la ausencia de Darren Young y su lesión en el codo, tal vez Tukey consideró no poner a Bob Buckland en el juego. La entrada se llama Hall of Fame Inducting, y su entrada se mira así. ¿Sabías que puedes hacer un Dumpster Match en WWE 2K18? Técnicamente no puedes hacer este combate así en el juego, pero algo que sí puedes hacer es hacer tu propio Dumpster Match en WWE 2K18. Esto se hace al crear una arena. No de primero debes elegir el tamaño del recinto, siendo el número 2. Después, debes elegir la base de la arena de WrestleMania 31. Después, ves a la construcción de escenario y accesorios de escenario, donde encontrarás un tambo de basura. Después seleccionalo a la zona izquierda de la arena, donde solo tendrás que moverlo cerca del ring para hacer tu propio Dumpster Match. Lo siguiente queda bajo tu gusto, ya que si quieres hacer la arena actualizada de Raw, puedes hacerlo o simplemente hacer la arena a tu gusto personal. ¿Sabías que Rusev tiene videos de postes de Kevin Owens? Esto es algo extraño que esté en el juego, ya que si vemos en los postes de la entrada de Rusev, podremos ver dos letras que dicen KO, haciendo referencia a Kevin Owens. No se sabe el por qué está así, pero es algo curioso que esté, y espero que se arregle quizás en otra actualización. ¿Sabías que Finn Valor puede competir por el campeonato crucero? Esto es algo obvio, pero aún así es interesante, debido a que Valor no compite en la división crucero de WWE, pero algo que también hay que resaltar, es que ni Chad Gable y Sin Cara no pueden competir por este título, aunque ellos no pasen la barrera de las 205 libras. ¿Sabías que hay referencias a WWF? Para los que no sepan qué es esto, permíteme explicarles. WWE en el 2002, llamada WWF, había sido demandada por World Wildlife Fund, también con las siglas WWF, por usar las mismas siglas que ellos, y pasaron en este caso a los tribunales. La World Wrestling Federation perdió, y fue obligada a cambiar su última sigla al nombre que todos conocemos, siendo World Wrestling Entertainment, y en WWE 2K18 hay referencias a esto, como por ejemplo tenemos el título europeo, donde si revisamos la placa derecha del título, veremos el viejo logo de WWF. También algo que hay que marcar, es que en la animación de presentación de Lightweight Championship, veremos el título como un título de WWF, y no de WWE. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por ver el video, la verdad, me gusta hacer este tipo de videos para que ustedes se diviertan haciendo esto en WWE 2K18, así que espero que les haya gustado, denle like, favoritos, compartan el video con sus amigos, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!